Oye, mamá, esto... Es que ya llegó el fin de semana Y ustedes me habían dicho que me iban a llevar a la playa Entonces quiero ir a la playa Ah, ¿y tu papá está de acuerdo? Sí, sí, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero Mira, él también quiere ir, yo también, yo también, yo también Vamos, 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 vamos Vale, vale, vale Ah, miren esto Es muy rápido ¡Qué bonito! ¡Soy un refresco! Virgolini Es el calor más rápido de toda historia ¡Papá! 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 ¡Papá ya! ¡Papá ya! Ok, ok, ok ¡Papá! 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 Vino volando con sus alitas y todo, yo me las voy a quitar Perfecto, quítate las alas hijito No sé cómo quitármelas ¿Qué pasó? ¿Te mordió algo? No, no, no Yo se las quito hijo, no te preocupes Oye, creo que esto es muy peligroso Me caigo, me caigo Ah, creo que tú no puedes Bueno, por lo que veo, no, no puedo ¿No trajiste nada de tu elemento? Pero tú dijiste que querías conocer los tiburones Y mira, allá hay un calamar En serio Bueno, voy para allá, pero no hay otra cosa para poner que no sea hielo y me resbale y me mate Es que no traje nada más, pues claro, es lo único que puedo hacer, hielo Ok, está bien No pasa... ¡Oh, es verdad! ¡Miren! Hay un calamar ahí ¿Dónde? No lo veo, papá ¡Me caigo a estar tan bonito! Oye, ¿cómo se ve allá abajo, hijo? Está muy bonito, mira, hay una ciudad coralina ¿En serio? Yo también quiero ver, me voy a tirar No, no, ten cuidado ¡No, no, no! Ten cuidado No lo hago, no lo hago Acerquemos nosotros un poco, mamá, mejor A ver ¿Será que es buena idea? ¿Qué? Pues para conocer No se te enfrian las patitas, papá Pues un poquito, pero no pasa nada Igual es solo hielo, ¿no? ¡La voy a hacer derretir, que te conozco! ¡Uy, mira! ¡Hay un púdala! ¡Agárralo, agárralo! ¡No muere! ¡Tan bonito! ¡No lo pude quemar! ¡No puedo quemar aquí! ¿Qué está pasando? ¡Hay hielo! Bueno, es verdad Voy a tirarme un momentico para ver cómo se ve Miren, miren, miren los humanos ¿Eso es de los humanos? ¡Sí! ¡Sí, no te caes! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Es muy muy rápido! ¡Volv patho! ¡Volv, Virgolini! ¡Volv! ¡Volv, Virgolini! ¡Volv, Virgolini! ¡Es el calor más rápido de toda historia! ¡Volv! Papá Se murió Papá ¡Móvete! ¡Bruto! Se está ahogando Ay, este juancho ¡Sube! Ayúdalo, mamá ¡Móvete! ¡Se está ahogando! Se murió Se murió mi papá No debemos venir a la plan ¿Y ahora qué hacemos? ¡Súbete a su barco! ¡Te voy a extrañar, papá! ¡Macho! ¡Es que quién le mandó a tirarse al agua! Vamos a hacer una tumba en representación a él, mamá Ay, ven aquí, hijo mío Ay, ay ¿En dónde? Aquí Acá Sí, aquí voy a descansar Tienes una lápida Eh, tengo un pollo de goma ¿Un pollo de goma? Sí Descanse, Juan Y ahora ¡Descanse, pa! ¿Cuándo va a volver? ¡Ven! Nunca, creo que nunca Tenemos que resucitarlo No ¿Qué? ¡Aaah! ¿Eh? ¡Madre escucho su voz como si fuera ayer! ¡Ja! ¡Ja, ja! Está entre nosotros ¡Arriba, imbéciles! Creo que todos productos de nuestra imaginación volan ¿Qué? ¿Está bien? ¡Me ha cagado el sol! ¡Ay, Dios mío! ¡Muchas gracias, señor sol, por devolverme a mi papá! ¡Gracias! ¡Entonces cada vez que me muera! ¡No manches! Mi papá es algo tontico, ¿eh? ¡No lo has dado, papá! ¡Ahora, otra vez! ¡Allá viene, allá viene! ¡Ahí viene! ¡Otra vez! ¡Qué bonito! ¡Yo no lo veo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Ah! ¿Desde dónde vienes? ¡Me da tiempo justo para conseguir una deliciosa sandía! ¡Sí, qué rico! ¡Eso la agarro yo! ¿Es en serio? ¡Se volvió! ¡Se volvió a morir! ¡Ya, por favor! ¡No te vuelvas a tirar! ¡Basta, Canelo! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya no te mueran más! ¡¿Me ven?! ¡No! ¡Va a pasar como el lobo! ¡Cuidado! ¡¿Dónde estás?! ¡Sólo veo un avión y unos globos! ¡Cuidado! ¡Se la logra, papá! ¡Se la logra, papá! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Me cayó a ti! ¡A mí no! ¡Ay! ¡Ya, por favor, papá! ¡Vámonos para la casa! ¡Sí! ¡Es que mejor ya irnos para la casa! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Tuve que ver cosas horribles! ¡Yo no sabía que el carbón nacía así! ¡Ey! ¿Qué viste allá? ¿Sí? ¡Cuando te fuiste por la luz! ¡Había un sol! ¡Y de repente vi un agujero! ¡¿Un sol?! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Y de repente vi un agujero! ¡Y estaba muy, muy caliente! ¡Y salí de ese agujero disparado! ¡Y luego me cagó el sol! ¡Vamos! ¡Oye, papá! ¡Pero! ¡Tú tienes vías infinitas! ¡O no! ¡Sí! 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 ¡No hay un tatuaje! ¡No hay un tatuaje! ¡Pues hay un tatuaje! ¡Pues hay un tatuaje que dice! ¡Tienes una vida restante! ¡Pero no le creo a ese tatuaje! ¡Observa! ¡Nada más! ¡Mira! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Se murió otra vez? Bueno, hijos, a veces las cosas pasan y suceden, así que... ¡Vamos a casa! O sea, las cosas pasan porque acontecen y porque suceden... ¡Sí! Bueno... ¡Vámonos! ¡No! No creo que lo vaya a extrañar... ¡Yo tampoco! ¿Cómo que no, desgraciado? ¡Estoy detrás detrás tuya! ¿Qué? ¡Ya pesa la cola! ¡Es que tenía sólo una vida! ¡Pero era mentira! ¿Cómo se van a creer eso? ¡No me hubiera tirado ni que fuera tonto! ¡Me asustaste! ¡Entonces si tienes vidas infinitas! ¡Soy inmortal! ¡Soy inmortal! ¡Oye, pero si hago esto! Ay, se cayó también Me tiró con comba Como si fuera un boomerang Exacto, pero bueno Yo creo que mejor ya es hora de dormir Ya es hora de dormir Ya, vamos a dormir mejor, sí La playa es muy bonita Pero antes quiero mostrarles una cosa Ven, hijo, ven, 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 mira esto Mira esto, mira esto, mira esto, hijo Ya se volvió a morir Mejor vamos a dormir ya, ¿no? Ya papá, por favor, te divertiste un poquitico hoy, ¿no? No, porque fue divertido ir a la playa Chao papá Buenas noches Acuéstate, te doy un besito antes de dormir Ay, no me muevas Buenas noches, hijo Chao papá, me despide de mi mamá Dice que buenas noches Hoy ha sido un día súper genial Conocí la playita Aunque mi papá está un poco raro Pero pues La pasé súper Y me divertí bastante Así que chicos Muchas gracias por ver este videíto No olviden dejar su like Suscribirse Y ver los videos Y los canales también de mis amigos Así que ahí se los dejo en la descripción Y nos vemos en un próximo videíto Chao 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 Chao